Con este proyecto y con estos valores, trabaja el nivel secundario del Colegio Privado John Kennedy. Desde el nivel secundario estamos trabajando para poder tener una actividad durante todo el año en diversas actividades. En las que después son actividades sociocomunitarias, actividades de mi comprendimiento, salidas al aire libre con los chicos, podemos articular mucho lo que es la sociedad con la institución. Este año venimos haciendo un trabajo en conjunto con ambos niveles, nivel primario, secundario y el nivel para adultos, para poder hacer un gran proyecto en el cual podamos salir a la comunidad y ofrecer a nuestros chicos otra visión del contexto y el mundo exterior de lo que es la escuela acá adentro. El bachillerato, ¿cuántas modalidades tiene? En el nivel secundario tenemos dos modalidades, en la modalidad de economía y gestión de las organizaciones y en la de ciencias sociales, ciencias naturales, disculpe, ciencias naturales. ¿Tienen un bachillerato para adultos? El bachillerato de adultos funciona en el Cuno Tarde, en el cual es una modalidad adulto en economía y gestión de las organizaciones. En notas anteriores se habló de una educación en valores, seguramente lo acrecientan en este nivel. Por supuesto. El tema de valores es muy importante en esta época. Nosotros lo que proyectamos y tratamos y trabajamos todos los días es para que los chicos salgan de la institución y tengan un buen cimiento sobre los valores, que puedan desenvolverse en la sociedad siempre con respeto, con igualdad hacia los demás y poder manejarse de manera normal a lo que es una persona, a lo que se manejan acá adentro del colegio. Seguramente van haciendo un seguimiento de cada una de las promociones, cómo van enfrentando la vida personal y profesionalmente. Sí, exactamente. Miren, si algo que nosotros buscamos en nuestros alumnos, que cuando salgan del colegio egresados puedan desenvolverse en la sociedad, tengan asegurado un trabajo, que puedan desenvolverse en niveles superiores, universitarios, terceros, y bueno, como les dije, enfrentar un trabajo sin ninguna dificultad en función a lo que les enseñamos el día a día. Colegio Kennedy, templo sublime.